El ojido de las manos es una historia muy sencilla, es la historia de una familia que habita una casa que saben que va a ser derribada y lo saben desde el primer momento, pero aún así se entregan a ella, a la casa, igual que se entregan a la vida. En mi imaginación y en mi pensamiento es una metáfora perfecta de la vida o de la vida tal y como yo la entiendo. Es una novela doméstica, que es una categoría que cada vez me gusta más, que empecé a ensayar en mi anterior novela y que me parece un espacio cada vez más fértil, el de lo doméstico, lo que sucede en la casa o alrededor de la casa, en contraposición a lo que sucede en el espacio común, social, que es un espacio en el que habitualmente situamos la novela también. A mí lo que sucede en la casa, lo que sucede cerca, lo que parece inadvertido, normal, cotidiano, el olor del café, me parece que tiene mucho partido literario. Presto mucha atención a los sentidos porque intento prestarle mucha atención al cuerpo. Entonces intento reivindicar el cuerpo desde sus manifestaciones más sencillas, que son los sentidos, el tacto, el oído, el olfato. La vista un poco menos porque ya está muy valorada, pero el resto me interesa mucho sacarlos a relucir y utilizarlos en mi trabajo. Tenía ganas de escribir una novela optimista porque yo soy así. He escrito sobre temáticas muy oscuras en mis anteriores libros y siento que voy desde esa oscuridad o de esa densidad narrativa hacia un espacio narrativo mucho más abierto. No sé si la palabra es feliz porque intento mirar a la materia literaria con todas sus facetas y la vida no es necesariamente feliz y yo lo miro así. Pero desde luego la posibilidad de mirar de una manera abierta y limpia y alegre está ahí y yo quiero hacer eso.